¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O era un niño como un mayor Pero siempre le daba al mundo Una ramita de su color Cuentan que el hombre niño Tenía un niño en su interior Y que había otro que correteaba Como un carpincho a su alrededor Dicen que con su amada Pudieron ser más que el tibio sol Que se bailaron la chacarera Torcida juntos Sin tropezó Era un mago de la ilusión Un reloj que se le olvidó Y se fue sin pedir permiso Para ser siempre del corazón En el barrio suena su voz Carcajadas que nos dejó Ha de ser una extraña suerte Para el que alguna vez lo cruzó Cuentan que el hombre niño Diez mil hazañas se realizó Logró repartir la infancia En treinta años y una canción Dicen las viejas brujas Que hasta las piedras se le hechizó Que se convirtió en guitarra Y a todas las niñas le cantó A las flores de su jardín Por las que el tanto bregó Para darles una escalera Y una ventana para el amor En un viaje el niño vio Que era mucho su resplandor Y se fue a pintar las estrellas Una muequita les dibujó Te, 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 te WA Tero, 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 tero